operativos precisamente para verificar que los protocolos sanitarios por el COVID-19 se estén cumpliendo. Vamos a enlazarnos de nueva cuenta con la periodista Luisa Velásquez, quien está dando seguimiento a esto. Luisa, vamos contigo. Buena tarde. Así es, y esta mañana por parte de autoridades de salud se dio a conocer que hasta el momento se han emitido 52 sanciones por incumplimiento del tablero de alertas COVID-19, específicamente al transporte público, tanto urbano como extraurbano. Ante esta situación, las autoridades de la Dirección General de Transporte, DGT, indicaron que estarán incrementando los operativos en las diferentes carreteras del país, esto para verificar el cumplimiento estricto de los protocolos de salud para poder circular en las diferentes carreteras del país. del 50 por ciento dentro del tablero de prevención que indica el color rojo en algunas rutas del país. En este caso, ¿ustedes van a estar incrementando estos operativos? Es correcto, nosotros estamos trabajando de forma interinstitucional, puesto que estamos en coordinación con PNC, PNC de tránsito, además, más provial. La DGT ha redoblado los operativos de noche y día, prácticamente, es decir, de doble turno, para que esto sea controlado. El director indicó que estas acciones se estarán tomando para resguardar la salud de los guatemaltecos. asimismo señaló que las sanciones que están imponiendo son drásticas y, por supuesto, están afectando económicamente a los conductores de los transportes públicos y es por eso que piden que se cumpla con las medidas necesarias por parte del Ministerio de Salud para poder evitar este tipo de sanciones que se están imponiendo.